En general, está prohibido robar, está prohibido encubrir, no se acepta el influyentismo. Entonces, tenemos que seguir en el Ejecutivo y ir recomendando respetuosamente al Poder Judicial que ya se haga justicia en todos estos casos. Sí, los tenemos que seguir viendo. Le voy a pedir al secretario de Gobernación, que es el que tiene esta encomienda con el subsecretario de Insignas, que continúen, que busquen la forma de liberar a inocentes, por ejemplo, quienes fueron torturados. Y hay pruebas, porque existen protocolos internacionales. Ya esos no deben de estar en la cárcel, de inmediato, deberían de liberarlos. Está demostrado, por ejemplo, el señor que está en Israel. Perdón, Cerón, ¿no? Está demostrado que participó en torturas y que tiene mucho que ver con lo de Ayotzinapa. Él sabe bien qué pasó en lo de Ayotzinapa. Y no vamos nosotros a quitar el dedo, porque queremos saber todo lo que sucedió en el caso de los jóvenes. Pero hay resistencias. Ayer hablaba yo de eso, de cómo debemos seguir limpiando de corrupción el gobierno. Porque hay quienes se aferran. No quieren entender que ya son otros tiempos.